Bueno, las nueve comisiones, yo pediría que concurran a su mesa de sufragio, cada comisión tiene su local, institucional, concurran de acuerdo a la fecha convocadora de convocatoria, que concurran, que sin ningún pleito, que elijan su directivo, y son cuatro años de gestión. Pero que elijan gente que va a trabajar viendo usuarios, no solamente por ser figurete. Lo que se quiere es gente que trabaje, bien claro la norma no dice sin fines de lucro, aquí no se ambiciona con fines de lucro a trabajar con la poca experiencia que tiene, capacidad de escultura que tiene, que trabaje bien de sus usuarios. Eso es lo que hago un pedido a todos los usuarios, que concurran, que elijan su directivo. Son nueve. ¿Quiénes son? Es Caki, Retes Naturales, Jesús del Valle, Bosa, Ocayama, Las Salinas, Saume, Chancayillo, Cuyo, Guayán. Esas son las comisiones que participan en el Valle Electoral. Ahora, ¿estas elecciones van a ser en cada uno de sus locales comisiones? Cada uno en su local institucional, con padrón de usuarios, ya no va a ser con padrón electoral. Ahora, ¿el padrón de usuario corresponde a los agricultores que se encuentran dentro de la lista de empadronados? Sí, 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 con eso va a ser. ¿Para qué fecha va a ser? Todas las comisiones tienen que tener sus elecciones 8 o 9. Así, entre el día de mañana y el domingo. Sí, ahí se dice la norma, ahí tienen que tener el término. ¿Cuánto tiempo van a tener, van a ser en el Pajaro, estas nuevas comisiones de elecciones? Bueno, son cuatro años, ¿no? Sería, el quinto ya administraría tres años y medio, y estamos en julio, ¿no? Agosto tomaría en su cargo. Bueno, supervisión le correspondería a la ANA, ¿no? Pero, como son sábado, domingo, son de lunes a viernes, no más laboran los de la ANA, ¿no? Bueno, si hay comisiones que nos han pedido apoyo, nosotros iremos supervisar como consejo directivo de la Junta, que ellos son nuestros usuarios que están afiliados a la Junta de Usuarios, iremos apoyar a los que nos piden apoyo. No, solamente nombran, si es lista, lista, nombran uno o dos, y bueno, no hay ni sufrán en el papelito que van a hablar, no. Mediante la mano alzada. Mediante la mano alzada. Bueno, o sea, una propuesta. Sí, propuesta. Algunos, si hay una sola, algunos dirán, pues que se nombra, pero de acuerdo a cada criterio. Tienen su experiencia que tienen usuarios, varias elecciones ha habido, tienen experiencia, parece que va a ser bien, bien, más saludable. Vez pasada, elecciones generales, hubiera sido cada comisión. No hubiera habido tantos, tantos revuelos ahorita que nos tienen. Así dice la norma, y bueno, pues sí van a llegar, porque va a ser cada uno en su lugar, ya no va a ser aquí en Huaraz. Mesa, sufrayo, y asamblea general que solamente van a pegarle una sola, una hora nomás, más que casi van a dar, esa reunión va a durar, no va a haber más. Yo agradecería bastante a todos los usuarios que concurran a votar y elegir su directivo con confianza.